Ahora, en Perina por el Mundo, la conversación. Diálogos que ayudan a pensar. Bueno, y como lo habíamos anunciado en la presentación del programa, está con nosotros Alieto Aguadani, exsecretario de Energía, que hoy publica en Clarín subsidios que aumentan la desigualdad. Y Rogelio, muchos deben pensar que lo trajimos para hablar de energía. Él en realidad se está ocupando de dos de los temas que son claves para la Argentina que viene. Educación y energía. Pero lo habíamos invitado para hablar de educación. Así que yo propongo, dejemos la energía. ¿Estás de acuerdo, Alieto? Sí, vamos a la educación. Vamos a la educación, porque la última vez que viniste además hablamos de energía. Vamos a la educación. ¿Qué está pasando en la educación argentina de acuerdo a lo que estás analizando desde el Centro de Estudios de Educación Argentina que tiene la Universidad de Belgano? Bueno, el siglo XIX fue el siglo de la educación primaria, el siglo XX el siglo de la educación secundaria, y el siglo XXI el siglo de la universidad. La Argentina ganó por goleada el siglo XIX. Pensemos que en la época de Sarmiento el 70% de la población era analfabeta, y hacia el 1930 el analfabetismo había bajado el 10%. La Argentina tenía a principios de la década del siglo pasado menos analfabetismo que la mitad de Europa. Esa era la ley 14-20. Fue la gran epopeya educativa argentina. Ley de roca, recordemos. La ley, sí, de roca. Porque digo, le pegan a roca por todos lados y se olvidan que es el padre de la educación. Lo quieren correr y solo por la ley 14-20 hay que dejarlo donde está. Correcto. El siglo XX la perdimos. Perdimos, yo diría, 2 a 0 en materia de educación secundaria. O sea, el grado del avance de la escuela secundaria argentina es muy inferior al de países limítrofes. Cuando yo digo países limítrofes, digo Perú, digo Chile, digo Bolivia, digo Ecuador. O sea, me estoy comparando con Inglaterra. Y el siglo XX, que es el siglo XXI, que es de la universidad, ahí ya perdemos por goleada largo. La Argentina no tiene grados universitarios. Si yo le digo que de los adultos el 60% son universitarios en Australia, el 56% en Finlandia, dice, bueno, ¿con quién se compara? Bueno, Japón tiene el 40%. Bueno, y dice, no nos comparemos con eso. Bueno, ¿con quién nos comparamos? Con Cuba. Cuba tiene el 21%. Con Brasil tiene el 20%. Con México tiene el 20%. Con Chile el 15%. ¿Cuánto tenemos en Argentina? El 14%. Debajo de Chile. Sí, nosotros no tenemos grados universitarios. Y la dinámica es peor, porque el nivel de graduación en la Argentina es bajísimo. Los brasileros y los chilenos están graduando cada mil habitantes 4,5. Brasil está graduando más de casi un millón. Nosotros graduábamos 2,3, 2,4. La gran pregunta es cómo estos países gradúan más universitarios que la Argentina si tienen menos estudiantes que la Argentina. porque tanto Chile como Brasil tienen algo en común, que tienen en común con Cuba y que tienen en común con Ecuador, que hay exámenes generales de egreso de la escuela secundaria y el que no los aprueba no lo entra a la universidad. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo los países que hacen más difícil el ingreso a la universidad son los países que tienen más graduados universitarios? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, realmente sí. Y bueno, porque el que entra tiene muchas chances de recibirse. En la Argentina los que entran se reciben muy poquitos. Abandonan la mayoría. Y además de eso, el estudiante secundario de tercero y cuarto año sabe que tiene que estudiar en serio porque le va la vida en ese examen. El estudiante secundario argentino en cuarto y quinto año no tiene ningún aliciente para hacer un esfuerzo importante. Entre otras cosas porque está muy ocupado con otra actividad. Que es el viaje de egresados. Que es el viaje de egresados. Y otra razón más, te iba a decir, en cuarto o quinto año sos el dueño del colegio. Las autoridades no te pueden tocar. De hecho, cada vez que expulsan en colegios se arman de pelota infernal. De acuerdo a, corregíme el leto, pero la Argentina, de acuerdo a distintos métodos de medición, que hay muy poquitos internacionales, y sobre todo en la región, perdió su condición de primero, segundo, y pasó a cuarto, quinto, octavo. En el mundo, la prueba PISA en el 2009 involucra 65 países y Argentina está en el lugar 58. Atrás de todos los países latinoamericanos, salvo Perú, que fue el que más mejoró. Ahora, todo eso, abriendo cumplido con algo muy importante, que es haber llevado el gasto en educación, o la inversión en educación, al 6% del producto. O sea, pocas veces se ha invertido tanto y el resultado es tan malo. Sí, pero volvamos a ese tema. La ley de financiamiento educativo decía dos cosas. La primera, el 6% que se cumplió. La otra, que no se cumplió, y que nadie dice que no se cumplió, establecía que hacia el año 2010, el 30% de los chicos de escuelas primarias estatales tenía que estar en jornada extendida. Y ese porcentaje no pasa del 6%. Nosotros tenemos 3 millones y medio de chicos. Perdón, del 30% no llegamos al 6%, o sea, nos faltan 24 puntos. Solo el 6% de los alumnos tienen jornada extendida. Depende. En el conurbano bonaerense, jornada extendida no tiene el 2%. Y en Formosa ni quiero hablar de la asimetría. No, 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 el conurbano bonaerense es, yo diría, el punto más crítico. La Ciudad de Buenos Aires tiene jornada extendida en las escuelas públicas el 45%. La Ciudad de Buenos Aires hace años que lidera en este tema. Nosotros tenemos 3 millones y medio de chicos en la escuela primaria. Deberíamos tener más de un millón en jornada extendida. Tenemos menos de 200.000. Ahora, ojo, ¿saben cuánto tiene Chile? Todos. Todos. 100%. Todos. Un chico chileno cuando termina el ciclo primario de 6 años le sacó 3 años de ventaja a un chico argentino con un calendario escolar pobre de 4 horas. ¿Y cómo es la inversión en términos del producto en educación en Chile? No tiene una gran participación privada. No creo que... Debe andar por ahí. Digo, porque también hay un tema de en dónde va la plata. Porque si amando tanto la inversión en educación y estamos cada vez peor en calidad y en escolarización, ¿dónde está la plata? Y además no es una demostración de que el sistema está quebrado, digamos, está quebrado en sus bases filosóficas y conceptuales. El sistema está quebrado desde el punto de vista de su sistema dualístico en el cual todos nosotros que estamos acá estamos insertos en el tercio superior. Y el resto va al dos tercios. La Argentina ha consagrado la absoluta desigualdad de oportunidades en materia educativa. Los chicos pobres nacen pobres. Están condenados. Están condenados a morir pobres. Y los chicos que nacen en clases medias altas, digamos, menos de un tercio de la población, van a llegar a la universidad. Y además van a ir gratis a la universidad financiada por los dos tercios. Por los pobres, claro. Como corresponde. Yo hago una cuenta muy sencilla. Todo al revés de lo que venía de Sarmiento. Y todo al revés de lo que se dice y se declama desde los sectores populistas, ¿no? Ojo a estas cifras. De cada 100 chicos que ingresan al primer grado, 75 van a ir a una escuela estatal y 25 a una escuela privada. De esos 100 se van a recibir 14. 14 lo que se van a recibir, 10 vienen de los 25 que fueron a la privada y 4 vienen de los 75 que fueron a la estatal. Es un sistema absolutamente desigual y ha consagrado la desigualdad de oportunidades con una clase política que su problema personal resolvió. A mí me gustaría hacer una encuesta o un censo entre la clase política y ver cómo solucionaron el problema educativo familiar. Alieto Guadani, la semana pasada estuvo acá Luis Alberto Romero y explicó claramente, que es la tesis de su libro La larga crisis argentina, que el quiebre del Estado es la década del 70, que digamos las funciones del Estado y que hasta ese momento el Estado había podido sostener un proyecto educativo más o menos estable. Ahora, eso coincide, pensaba yo, escuchándote estos días, con el momento en que desaparecieron el examen de ingreso en la escuela secundaria y después el examen de ingreso a las universidades. ¿No habría que revisar eso y volver a establecer los exámenes de ingreso? No sé si es la única medida que alcanza. Más que examen de ingreso, lo que se necesita es un examen de egreso. Hay 120 países en el mundo que tienen examen de egreso. ¿De egreso? ¿Qué es el examen de egreso? Hace dos siglos que está en Francia, es el bacalarat francés, es el habitura alemán, es el examen de estatus italiano. Al salir de la secundaria. Claro. ¿Cómo funciona esto? Vamos a un ejemplo. Vamos a Brasil. Brasil, en el mes de noviembre, entre un sábado y un domingo, 4.300.000 estudiantes brasileros de 17, 16, 17, 18 años, tuvieron que dar un examen un día sábado de 5 horas y un día domingo de 6 horas, en 1.500 ciudades de Brasil. El que no aprueba ese examen, que se llama ENADE, examen nacional de estudiantes, no puede entrar a la universidad, ni pública ni privada. Los brasileros, ¿qué hacen con este examen? Una vez que está rendido el examen, publican los resultados agrupados por escuelas secundarias de origen, con lo cual queda claro el nivel educativo de cada escuela. Eso es lo que molesta acá, ¿no? ¿Por qué los brasileros hacen esto? No para estigmatizar a nadie, no para penalizar a nadie, sino para detectar a aquellas escuelas secundarias que son flojas. No para castigarlas, sino para reforzarlas, apoyarlas. Los brasileros tienen otro programa, en la escuela primaria, que se llama el IDEB, el Índice de Educación Básica. Cada escuela primaria del Brasil tiene una nota, 3.5, 3.53. El objetivo de Lula, que lo hizo en 2007, era tener la nota promedio en el año 2022 de los países avanzados del mundo. Entonces, ellos siguen escuela por escuela de Brasil, año a año, ¿cómo va avanzando? Cuando una escuela se rezaga y no está cumpliendo la meta de superación, la fortalece, la ayuda, la refuerzan con lo que haya que reforzarlo. Eso está prohibido en la República Argentina por el artículo 97 de la Ley Nacional de Educación. De Daniel Filmos, que después lo premiamos siendo senador y que a través lo volvamos a premiar con otra senadoría. Dice que no se pueden publicar los resultados por escuela para no estigmatizar a los niños. Los niños están estigmatizados porque la educación no tiene calidad, no porque se sepa que haya diferencias. Ahora, hay una esperanza, ¿no? Que me parece que tiene que ver con que todavía en las familias argentinas este tema es relevante. Y la prueba es que no deja de crecer la matrícula privada en la Argentina. Salvo en el caso de Buenos Aires, donde se pudo revertir eso y en este último año empieza a crecer más la matrícula pública, en el resto del país, aún con los problemas económicos, las familias hacen esfuerzos terribles para mandar a los chicos a la escuela privada. Hay familias agnósticas que mandan a los chicos a la escuela privada religiosa con tal de que, por lo menos, estén asegurados la mínima cantidad de días de clase. O sea, la gente cree que la educación debería ayudarlos. Y el Estado no les responde de igual manera. Bueno, fíjate que ponen mucho plata, digamos. Hay familias de clase media, clase media baja. Gran parte de su ingreso lo destinan a la escuela privada. Hay un dato importantísimo. Desde la ley 1420-1884 hasta el año 2003, todos los años subió la matrícula primaria estatal pública. ¿Hasta el año 2003? Sí. En realidad hasta el año 2002, hasta el año 2003. A partir del 2003 hasta el 2011, que son las últimas estadísticas nacionales del Ministerio de Educación, se fueron de la escuela primaria estatal 290.000 chicos. Alrededor de un 7-8%. La paradoja es que nunca se invirtió tanto en la escuela pública. Es rarísimo. Pero es que lo que pasa es muy sencillo. La gente humilde no puede tolerar, aguantar la escuela cerrada. Por una razón muy simple. Porque tienen que ir a trabajar. Porque ella trabaja de trabajadora doméstica y el marido es peón de la construcción. Y se van a las 6 de la mañana de la casa. Los únicos que pueden... No los únicos. Las familias de clase media, donde la mujer no trabaja, pueden aguantar la escuela cerrada. Las familias humildes, en los barrios humildes, y esos son los que están yendo a las escuelas privadas. Y la gente muy humilde que está afrontando una cuota. Y por suerte que le están pagando la Asignación Universal por Hijo. Porque la primera visión que tuvo el ANSES fue negarle el pago de la Asignación Universal por Hijo a las familias que mandaban los chicos a las escuelas privadas. Eso tuvieron que dar marcha atrás cuando Madres Villeras de Santa Fe le bloquearon la Ruta 9. Era una profunda discriminación. Alieto Guadani, bueno, además de agradecerte el trabajo que estás haciendo en el Centro de Estudios de Educación Argentina, porque me parece que estas cuestiones son las centrales del debate, ¿no? Porque, como bien dice Rogelio, alguien se está afanando la guita porque pasamos del 4 al 6 y pico por ciento de inversión del PBI en educación y el sistema no mejora. Y un PBI mucho más grande. Y un PBI que todavía es mucho más grande, con lo cual recursos y plata es lo que sobra. La pregunta es, que a mí me queda como para cerrar esta charla y otro día volveremos sobre el tema, no lo vamos a abandonar, es, ¿qué pasa con los formadores, con los educadores? ¿Qué pasa con la calidad de los profesores, con la calidad de los maestros? Porque cada vez que se habla de educación, todo el mundo te dice, bueno, pusimos internet, les regalamos notebook, netbook, interconectividad. ¿Y eso es suficiente? Bueno. ¿O ya no hace falta, maestros? Bueno, miremos qué es lo que está haciendo Correa. Correa, el presidente del Ecuador, que tiene ideas clarísimas en materia educativa, implantó el examen de ingreso a la universidad. La carrera docente es universitaria en Ecuador. Para entrar a la universidad en Ecuador hay que tener 500 puntos. Pero hay dos carreras donde hay que tener 800 puntos. Son las carreras que tienen que ver con el hombre, con el capital humano, médico y maestro. Interesantísimo, me parece, el planteo de Correa. Para ser médico o ser maestro, no basta con tener 500 puntos, hay que tener 800. ¿Por qué? Porque ellos van a cuidar la gente. Puede haber un ingeniero flojo, un economista flojo, economista hay muchos flojos, un contador flojo. Lo que no puede haber es un médico flojo y un docente no capacitado. Ese es un modelo. En Finlandia es exactamente lo mismo. En Finlandia, en el examen de egreso de la escuela secundaria, para aspirar a ser maestro hay que estar en el 10% de arriba. Ahora, los maestros en Finlandia son los sueldos más altos de la administración pública. Te hago una última pregunta y lo vamos a profundizar en otra charla seguramente. ¿No tiene el Estado también un rol, ya que brinda la universidad pública gratuita en términos de orientar cuáles son las necesidades de la demanda de la Argentina respecto a los profesionales que se necesitan? No cabe ninguna duda. Porque acá formamos gratis, sin siquiera tener examen de ingreso, a miles de psicólogos, abogados, contadores, o sea, economista también, si te gusta, y hay que ver por dónde pasa la necesidad del desarrollo de la Argentina. Tenemos grandes inundaciones, ¿no es cierto? Nosotros estamos graduando en ciencias sociales y anexos 50.000 por año. ¿Cuántos ingenieros hidráulicos graduamos en el 2010? Vamos por la soberanía energética, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuántos ingenieros en petróleo tenemos? 24. ¿Cuántos abogados? 11.000. A siempre le hago la pregunta, ¿dónde va a haber inversiones? ¿Dónde hay ingenieros o donde hay abogados? No, donde hay abogados va a haber más conflictividad y más problemas, porque si no, ¿de qué viven esos 11.000? Alieto Guadani, muchísimas gracias por habernos ilustrado esta noche. Muy bien.